Es el cantante ecuatoriano con más reconocimiento a nivel internacional. Sus temas los han cantado en colaboración reconocidos artistas. Recientemente ganó un Emmy por la canción Yo nací aquí. Y actualmente Juan Fernando Velasco se une a la gran familia de Yo me llamo como jurado. Ahí está, quiero leerlo todo. Primero la cifra. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué no fui cantante? Después de muchos años de coqueteo, como decíamos hace un rato. Pero en realidad me sedujo la amistad que hay con la gente aquí de Teleamazonas de muchos años. ¿Y quién mejor que el jurado de Yo me llamo para darte unos tips para el casting este sábado en la capital? Uno lo que tiene que hacer es transmitir. La música no es nada más que eso, es comunicar. ¿Qué artistas quieres ver en el escenario? Juan Fernando Velasco. ¿Ya hubo? Ya hubo, sí. Sí, me gustaría ver artistas ecuatorianos, me parece importante, ojalá haya artistas ecuatorianos ahí compitiendo. Así que te estamos esperando este sábado en la Plaza de Torosquito a partir de las 9 de la mañana, el gran y último casting de Yo me llamo. Ahora sí te puedo decir compañerito. Mira, finalmente somos compañeritos, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Te gusta Pablito Buenotuña? Bienvenido a la familia del lindo canal. Gracias. A la boada en Corte. Gracias. 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 Gracias.